¡Suscríbete al canal! Lejos de todo mal, ya lo puedo acariciar, dejémonos llevar, y a tu lado llegar, y con un sofro volar, otra mañana y verás, juntos vamos a alcanzar. Y el descanso final, de nuestra alma inmortal, dichosos de verdad, admira esa realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!